Se ha dispuesto a generar este punto de prensa, fundamentalmente para hacer presente que el Poder Judicial en general y la Corte Suprema en particular, condena y reprocha y rechaza terminantemente los actos que han dado a conocer los medios de comunicación social. Esto es, las amenazas y actos de hostigamiento que se han dirigido y que han sido objeto la magistrada Andrea Sabedo, que es jueza del decimocuarto juzgado del crimen de Santiago, motivada por una decisión que adoptó en una audiencia de formalización y de solicitudes de medidas cautelares. La única vía que existe en nuestra legislación para impugnar una decisión adoptada por un tribunal de justicia es precisamente los recursos establecidos en la ley. Por lo tanto, no corresponde que se hagan este tipo de actos que parece que están dirigidos a amedrentar a los jueces y juezas que están a cargo de las investigaciones que se están iniciando por el Ministerio Público. Todas las personas, evidentemente, tienen el derecho a conocer las decisiones que se adoptan, que se adoptan por los tribunales de justicia, también para emitir opiniones a su respecto. Y es por eso que el Poder Judicial ha adoptado una política de difusión de las audiencias que se llevan a cabo en los juzgados de garantía y también en los juzgados orales. Y además de publicación de las sentencias que se dicten. Pero es inaceptable que se realicen acciones como las ya señaladas y que se han dado a conocer de manera profusa por los medios de comunicación social porque parece que están dirigidos a presionar o a intimidar a la jueza señora Acevedo. Por eso hacemos un llamado a no seguir en ese camino. Con todo, corresponde relevar lo ya manifestado por el Presidente de la Corte Suprema en el sentido que las juezas y los jueces, al decidir el asunto que ha sido puesto en conocimiento de ellos, deben tener siempre presente el mérito de los antecedentes. Y las resoluciones que emitan deben contener los argumentos de hecho que surjan de la ponderación de la prueba que ha sido puesta en su conocimiento por los litigantes. Y también las reflexiones de derechos aplicables. Y hoy, con mayor razón, se hace imperioso que nuestras sentencias respondan a un actuar sereno, mesurado y reflexivo, sin estridencias, que asegure una decisión justa, teniendo presente las informaciones que se someten a nuestro conocimiento. Por último, esta Corte Suprema hace un llamado a las juezas y jueces que cumplan la labor que han asumido y que dicten, que hagan los dictámenes en los términos indicados y que no sean a presiones de ningún tipo, debiendo siempre recordar el juramento que prestaron a asumir el cargo de respetar la Constitución y las leyes de la República. Eso es todo.